No me niego a hacer mi trabajo, me toca lo que me toque hacer, para eso se llama un equipo, porque si en un equipo todos fuéramos líder, entonces yo creo que tal vez ni resultados vamos a tener porque todos quieren ganar y al final las cosas no salen bien. Mi nombre es Gerson Victorino Tocchón, tengo 27 años, originario de aquí del sector Chutiabajal, Panabajal, Tecpán. Fue de repente que me empezó a gustar a montar bicicleta y salí a correr en unas competencias así de ferias, de pueblos, donde este entrenador, Lázaro Martín de la asociación, me fue conociendo y me llamó para la asociación, donde estuve representando como 5 o 6 años, con ellos gané dos vueltas por venir y un campeonato nacional de rutas U23. Ahí cuando estaba este entrenador, Óscar Martín, entrenador de la INU, entonces me llamó para el equipo y yo feliz y contento porque el sueño de cada uno es tener un equipo, representar un equipo ya de marca y no solo al equipo, sino que a Guatemala, en otros países y pues de ahí fue cuando yo empecé a formar parte del equipo INU en el 2016. Fui yo el que empezó primero, entonces ya conforme los años y conforme los resultados, le empezó a gustar a mi papá, no solo a mi papá y a toda mi familia y a mi hermano, mi hermano Freddy que también le empezó a gustar por ver los resultados, él también quisiera estar en lo alto, en el podio y así fue como él empezó y siguió los pasos como yo venía y así empezamos y hasta ahora también él está en el ciclismo ya profesional, digamos. Empecé con la asociación cuando tenía 18 años, desde el primer año gané el campeonato nacional de ruta y tuve la oportunidad de ir a correr un mundial, Ritmo de Virginia. En el 2020 yo corrí mi última vuelta con la asociación en la Vuelta a Guatemala, entonces quedé en sexto lugar en la general, entonces Sergio Martínez que él vio mis resultados, tuvimos una reunión y decidí que corría para el equipo porque también el sueño de uno es correr en el equipo y es muy diferente, la verdad es que con un equipo ya uno tiene que ser muy responsable en los entrenos, en las competencias, pues a base del entreno, del cuido, de la disciplina, fui poco a poco, subí poco a poco de nivel y pude lograr tener un buen nivel y empezó desde la Vuelta a Bantrabe y la Vuelta al antiplano. Pues muy contento, la verdad es muy contento con ese resultado, porque la verdad nunca he tenido un resultado así. Para mí fue un honor y una felicidad a la vez porque yo siempre salía a entrenar solo y ahora que está mi hermano en el equipo pues salimos los dos, por tal razón es que con la familia estamos pues contentos, felices y con más ganas de salir a entrenar y hacer bien los entrenos porque los resultados vienen de los entrenos, si uno entrena bien ahí están los resultados. Pues me gusta hacer mi trabajo de gregario, me gusta llevarles agua por decirle y trabajarles, controlarles la carrera y dejarles hasta donde uno ya no tiene y para que ellos también tengan esa valentía de poder ganar y porque no solo es de decir pues soy líder, sino que tener esa valentía de, por decirlo aquí en Guatemala, ser gallo en el equipo y ganar. Fuimos los gregarios de Mardoqueo en la Vuelta al 2020 y no me niego a hacer mi trabajo, me toca lo que me toque hacer y lo hago con todo gusto. Para eso se llama un equipo, porque si en un equipo todos fuéramos líder, entonces yo creo que tal vez ni resultados vamos a tener porque todos quieren ganar y al final las cosas no salen bien. Siempre el equipo siempre ha tratado la manera de que nosotros no nos falte nada. Tenemos un seguro como en las competencias, tenemos a un fisioterapista que siempre está con nosotros para masajear, para amanecer mejor y dar lo mejor en las competencias. Si nosotros ganamos así como la Vuelta a Bantrado, quedamos el mejor, Vuelta al multiplano, quedamos el campeón y todo. El equipo ya, aparte del sueldo, nos está dando otro poco de premio, solo por ganar las competencias y todo eso. Entonces ya uno, con ese premio, uno se motiva y le echa más ganas. Pues estoy altamente agradecido con don Manuel, que él es el dueño y el gerente del equipo. Pues muy agradecido con él por darnos esta oportunidad, no solo a mí, sino que a mi hermano también. En esta ocasión formamos parte del equipo INO. Por ahora es el mejor equipo y esperemos ser el mejor equipo, por tal razón es de que él ha alquilado una casa ya en Xela para nosotros, para poder nosotros juntarnos por lo menos unos 10 días cada mes. Para mí, entrenar como equipo y hacer los trabajos que sí nos han hecho funcionar en las competencias. Es donde Bonnie, pues él agrega algo ahí de tantos años de entrenador, de tantos años que él ha estado en el ciclismo. Ahí es donde él comparte con nosotros en los entrenamientos. Llevo seis años más o menos ya de ser parte del equipo INO. Y conforme los años que van pasando voy juntando poco a poco el dinerito para poder construir la casita, pues. Pero primero comprar el terreno porque yo vengo de una familia muy humilde, de escasos recursos, pero por el ciclismo y por la oportunidad que se me ha dado. Hemos sobresalido con la familia, no solo yo, sino que con toda la familia, también con el apoyo hacia mi hermano Freddy. Vengo de una familia pues muy humilde, que primero es mi esposa y de tres hijos. Un hijo y dos nenas y espero pues que tal vez quizá el otro año, dentro de dos años, no sé, poder terminar mi casita y formar mi familia propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!